Empiecen por recuperarse desde que ataque en 2009 Me conmueve que se crean los dueños del micro Riman pura cosa sin sentido apenas aprenden un significado Pero para ellos es la nueva poesía del siglo Acepto mi crucifijo si intentas levantar iglesias Me convierto en anticristo con cualquier fase Trate mi polimorfismo, soy literto de camino A mi no me impresionan con estructuras que hacía desde la prueba Vine pa' subir el nivel de los aprendices de tanto evento mediocre Soy de los fundadores sin metallas de honores Cambiándole lugar a los hipsters Dejo el cobre de tu trono, otro campeón sin cinturones No hay que contradecirse, si me creo el mejor es el parte Es por lo que soy y lo quise desde los 15 Pónganse los guantes antes que no puedan levantarse El miedo es la droga que le inyecto a los cobardes La de un casa entre bocas de la prehistoria Un asteroide que vino a mover la historia Un asteroide entre humanos sobrepasando la trayectoria de cualquier hombre No hay quien me domestique, son un chicle dentro de mi boca Soportan fusiles sobre la trinchera Se creen que piteren el sistema Pero giran sobre mi galaxia entera Pónganse las medias, no les dejan herencia Rappers de Wikipedia, Windows Media, Players Decenas de la escena, me quieren decenas Se pelean por la corona que me quedaban pequeñas Se empeñan en nuevos ritmos Ya se fueron por la estrella Y sus frases dan más asco que los de la acción poética Es vos, ser men Les daré un triple de flope, hijos de puta Para que esta vez no se olviden El verdadero dueño de la zona Da igual si no hay un número contable Razonable de carreteras interestatales Para dejarte verte en los reflejos de mis cristales Éstate el tiempo que necesites Aunque no te cite Llega y dame, caricias irresistibles Aquí venimos a sufrir por lo imposible A jugar con un peón Tengo la mirada seca, muerta Lo brega de un panteón Haces que me fije en tus distintos perfiles Que alquile a miles de sol Juntados refugiados que se han escapado Por tu rimel, ni por tus labios En mis trincheras muertos los confines El universo, varios poros de mi piel Ya sintieron el límite Es el tiempo que imita nuestras miradas Fijas eternas como los desiertos de este reloj de arena La Acropolis en mi libreta desperto Con los ojos de Atena Verte completa es presenciar en planeta Tierra Con los ojos de un astronauta Fumando sobre la luna llena ¿Cuál es ese veneno que me inyecta? Si le quebras las fuerzas Tu herramienta más compleja es ser experta En leerme en la mente al pensar las frases correctas Y si estas paredes hablaran de las cruzadas que hemos tenido En las fronteras del placer Nuevas tierras descubiertas, recubiertas de peleas épicas Entre sábanas Malditas las distancias Pero nos llevaron a encontrarnos A descubrir galaxias en tus ojos Somos la naturaleza prevista Y el destino es un conjunto de actos escrito por nosotros Escribí sin versos sin respetar la métrica Viste de que luces excéntrica en la parte más céntrica Donde el idioma es mi mica Se química con la lengua Tengo el corazón mental Pero tu piel está magnética Grande es tu ser para este pequeño globo terráqueo Tu espalda me sirvió de peldaño Para escribirte en el espacio Te contagie mi silencio Descifré tus misterios Es un placer hacer temblar tu cuerpo Cuéntame tu pasado El horizonte no ha despertado Nunca quise controlar tus demonios Porque no tengo el infierno entre mis manos Déjame hacer tormentas en las sabanas al despertarnos Vamos Dejando las excusas por aparte El rencor es que nos salieron del cuarte De que el invierno entre las sombras O para ser más precisos El brillo de tu aura al amanecer Nos conocimos en vidas pasadas Camas medievales Salidas clandestinas interrumpidas Gasté mil pentagramas Pero hoy teniste a mi merced Con sedes en tierra Reencarnación en hueso y piel Siempre estarás a flor de piel como mi tatuaje Cuando bajes del carruaje a dominar mis emociones con encranes Descubierto descubriendo mi espionaje Los soles son imponentes Yo sin lentes de viaje Tus ojos son zafiros de glaciares Auloras boreales en mis noches invernales El salvajismo de los animales extintos en distintos recorridos por tus lunares Tómame con tu aroma hasta los confines No te fijes en mis jardines de Babilonia Me puse colonia Respira por mi piel Como yo solía hacerlo también Ambos tomamos veneno inserto en kilómetros Otro libro menos Que me acerca a hacer castillos de arena sobre tu cabello Sobrevivimos sobre distancia y tiempo Sigo siendo indomable como cable de alpinista Nishon Pint sabe de esta búsqueda implacable Por el desierto díganla por lo colo que soy su nuevo alquimista En la otra vida no pagaré por hospedaje En minutos y cada cosa es pasajera Músicos y amores de carretera Tengo la competencia más muerta que de Gualquinter Las alas no me sirven secas Que al igual que usted su especie se sustituyo por el Homo sapiens Piensa de cuerpo completo porque tu estupidez Le encuentro de cabeza a pies No me tatuo mex porque tengo el flow contaminado Ando como Bárbara tocando en el sureste y sus estados Huracán destructor causando patos en el Nintendo Dos CZ4 con la mira pegada al televisor Como a mi cabeza la New Era de Troya Evolución en destrucción como las armas de Leonardo y Moya Estructurando sobre cascadas casas a lo Frank Floyd Tiene para que el magno imperio se magnifique Creen que por escuchar rap español ya conocen mi origen Mi especie me lo rige, los maltrata y los corrige Se rellen de mí y ahora dime quién se ríe Que el espíritu santo los libre no te fíes Un rapero singular frente plural con micrófono libre Tengo localizado tu pinche escondite Necesito más pecado en la cortesia de mis actos Bastos demonios en cada lado Pesar más equilibrado Librando decisiones en compañía de un cigarro Su contenido está caducado El mío no tiene vigencia En tu agencia solo ser un empresario Empeñado en despidos y descuentos de salario Estoy pensando seriamente en mi traslado El contador muere pero el número queda anotado Fundo superiores con villanos Cuando estoy drogado abastando insectos insertos Dentro del escenario camino por las calles del vecindario Es cuando me doy cuenta que tengo más de tres adversarios Te quieren debajo de la cama de Paula, entiende Que rinocerontes no se ponen de las jaulas Habla, traje el sospenso en toda la sala Llegué a la conclusión de que millones no se conocieron No quedarán en la saliva de esta groupie que conocí en algún evento Si te cuento los axiomas pa' domesticar el micro Escaparías por la tangente Sueña el pedazo viviente de Krypton Manejo por la vía rápida sin permiso Golpeame porque tengo los mejores textos Ignorame porque hago los mejores textos Solamente vivo texto Respiro más para cargar el pulmón derecho Entréame porque tengo los mejores textos Ignorame porque hago los mejores textos Solamente vivo texto Respiro más para cargar el pulmón derecho Se nos diga el acceso para respirar Una libertad que inhaló nuestra revolución Que ya exhaló el gobierno Afinó el bolígrafo o el lápiz con grafito De hacer un submarino buceando entre las facetas De un rapero perros muerdanme Porque ladran Aquí se demuestra lo que vale No el que tenga la voz más alta No soy underground man No es ningún concurso Si solamente para conquistar el triunfo A más altura escalo en tramos de kilómetros Y es puro Si el trayecto fuese fácil No habría muerto más de uno Tu mira en los ojos Y el que odias con esta psicología Mira en la capacidad Con la que vuelo Sin despegar los pies del suelo Duelos como en la época La más altura es más dura La fractura cuando caiga Golpeame porque tengo los mejores textos Ignorame porque hago los mejores versos Solamente vivo texto Respiro más para cargar el pulmón derecho Golpeame porque tengo los mejores versos Ignorame porque hago los mejores textos Solamente vivo texto Respiro más para cargar el pulmón derecho Lo hacemos para morir Lo demás es opcional Soy un fenómeno natural Escala social sacudiendo críticas Salpicando de saliva cualquier pedestal Dime si es verdad que ese rapero ya es normal Al común que más de la mitad Es parte de la multitud con versos Tan sencillos como un kindergarten school Que susurra si callo en calle Hacen más de mil murmuros Toda mis propios poros Aquí tú no Ejercicio en verano Aquí se juega A nivel experto peperano Más de veinticuatro horas de trabajo Te convierte en número uno en la estadística Creo música Porque en mi república Necesito un cambio en palabras drásticas Tus malas se me encajan Como en gel de balística ¿Quién le explica al sordo Lo que no ve el ciego? ¿A qué aspiras? Para aspirar la fama Por tan solo unas milésimas Hacer las canciones más vacias y bandas Con la voz más pésima ¿A qué? Ignórame Solamente Vivo de esto Solo de esto Respiro Respiro más para cargar el pulmón derecho Hecho como siento cualquier verberecho Cree hacerlo, pero lo siento Esto no es un juego Tu universo es tanco Soy la flecha en el arco Apuntando a tus órganos Con órgano, percusión, precaución Estoy subiendo de ranco Puede que te fuiste Puede que no estés Puede que no me importe estés en donde estés Aquí es mi territorio y no te tengo odio Y solo se trata del respeto propio Coltéame Porque tengo los mejores textos Ignórame Porque hago los mejores versos Solamente Solamente vivo texto Respiro más para cargar el pulmón derecho Coltéame Porque tengo los mejores versos Ignórame Porque hago los mejores textos Solamente Solamente vivo texto No respiro más Para cargar el pulmón derecho Volvéame Porque tengo los mejores textos Ignórame Porque hago los mejores versos Solamente Solamente vivo texto No respiro más Para cargar el pulmón derecho Volvéame Porque tengo los mejores versos Ignórame Porque hago los mejores textos Solamente Solamente vivo texto No respiro más Para cargar el pulmón derecho Los cerdos no saben rapear Yo nazi para ganar muchos critican y el estadística no está quien hace el mejor rap La verdad No supera mi calidad No supera mi calidad Si voy a escribir cinco rimas te crees el mejor del lugar En once Yo creo quien se libre está llena Soy el dueño mundial Te tratan de Poseidón Donde no existe el mal No eres mi respirar En el vacío espacial En el universo Verso a verso salvaje Como el jajua Si me puede ilimitar Imitar Creo que si puede ese problema está Que tu capacidad No puede comprenderme La complejidad de pensar Que creo que tu no tienes A todo esto Tu quien vergas Si usted echaba tus agudierres Que me entierren con esta banda Que tiene las manos levantadas A cada paso camino Con cuidados Hay tanto envidioso Haciendo el otro amenazando Y yo solo la destrozo La quejada Me interesa No se toca la realeza Si tengo la autoestima Por encima de las cejas Quema como el sol Cínico como el guasón Dos por dos son cuatro Son cinco si digo yo El poder de convicción Directo al microphone Tus rap son tomas falsas Para el cine del hip hop Te congelo como las dos chelas Que tienes en tu congelador No ser chismosos Solo soy observado Los cerdos nunca sabrán Rapiarse Cansarán de llegar hasta acá Eso es lo que siento Duro como el hierro Rimo como Dios Estando en el infierno Los cerdos nunca sabrán Rapiarse Cansarán de llegar hasta acá Eso es lo que siento Duro como el hierro Rimo como Dios Estando en el infierno Aquí entro en un tema Es para que se hablan de nenas Tengo magneto en las manos Negro micro de titanio Vengo para doblar Turra de plástico Y en los dedos Tengo eso que toco Cuando hago esfuerzo Soy como quiero Son mi nivel Mejor que el canelo Hablando de versos Pero si quieren hacerlo Tengo el veneno Encerrado No acepto amenazas No las creo Que tengo casa Acá semejanza Si llega el todoterreno Dando que me insultan Pero nunca me superan Esperan mi muerte Y mi mente siempre se recuperan Los que no tienen este espacio Fracasan Y no avanzan Y en su casa Quieren ser reconocidos Solo en su bar Tengo una métrica Habilitada Prueba de palas Como el gato silvestre Párate canario Como silvestre No hay quien me arrete Y soporte mis putazos Es una descarga de flow Como comparar a facebook Y a twitter con metro flow Es obvio Sufrir este trastorno Rimas como yo Rima fue en el 2001 No importa poco Que seas el nuevo artista Contemporaneo Nadie como yo Mete estos bombos Y versos en tu cráneo Si opciones solo lo escuchan Los oyentes de rap Pero yo hago que escuche rap Cual que el género musical Mi violencia sea prohibida Transmitidas Por exceso de groserias Es que la vida es la vida Y se transmite solo en esta sinfonía Sin tono ni sinfonías Bombos y música sobre poesía Por una sola rima Se cree en el mejor de tantos Llevo tantos años Ya son cuatro Y sigue sobre mi mandato Los cerdos nunca sabrán Rappiarse Cansarán de llegar hasta acá Eso es lo que siento Duro como el hierro Rimo como dios Estando en el infierno Los cerdos nunca sabrán Rappiarse Cansarán de llegar hasta acá Eso es lo que siento Duro como el hierro Rimo como dios Estando en el infierno Los cerdos nunca sabrán Rappiarse Cansarán de llegar hasta acá Eso es lo que siento Duro como el hierro Rimo como dios Estando en el infierno Los cerdos nunca sabrán Rappiarse Cansarán de llegar hasta acá Eso es lo que siento Duro como el hierro Rimo como dios Estando en el infierno No es que yo lo vea No te ve de otra manera Egoísta Celoso Con miedo aquel tiempo Después de un confiado Que cree tener la vida resuelta Suelta tu corazón Deja libre el amor Lo aprietas tanto Que le quitas la respiración Eres el mejor Pero no lo demuestras Te esperas demostrar Una fase tan dura Cuando te invita la tristeza Seca del orgullo Porque moja el corazón Y lo seca Te quita fuerzas Con el trono Pues no importa el oro Sino los sentimientos Pero eres tan aparicioso Que venderías el tiempo Tan vengativo Que matarías Por ver muerto Al que te quiere muerto Es un concepto Tan parecido Con un odio Como abismo Te provocas el mal A ti mismo A veces te resientes Con el destino De no poder soñar Con lo que soñabas De niño Porque el tiempo transcurre Recurre aplastarte los sueños Mientras corren los años La voluntad de cumplir Lo que habías soñado Se hace tan pequeño Esa frustración Es una lágrima Más que cae Con un vacío en el pecho No te has hecho lo que eres Con tantos tropiezos Y errores Que volviste a cometerlos Porque el hombre No aprende de eso Hasta que toca a fondo Siempre te has metido Al agua Sin conocerlo profundo Aunque el minuto sea corto Tienes miedo a que muera Me nazca otro Miedo a perder la costumbre Tanta hipocresía No la creía posible Tanta desidia Te consume Cada momento exitoso Que pudiste tener No logras entender Que con los ojos del futuro Tienes que ver hacia adelante Por mucho que la vida Te incite a caer Por fuera eres otro Pero por dentro Seguirás siendo el mismo De ayer Critícate detrás de un espejo Es mejor Que encuentres tus propios defectos Hasta el peor Ellos querrán decirte lo malo Pero nunca lo mejor Porque si el mundo sufre Tendrás que compartir su dolor Hasta quisiste dejar de escribir Al no encontrar la primera frase Y lo dejaste Porque tu maldita destino es un cáncer Que te come Vivo y posible Y fuiste infiel al menos Dale un motivo Y no lo guardes Es como tragarte un enjambre De abejas No se cansarán de picarte el corazón Si las dejas Si hambre te pusiste Del lado de tu conveniencia Donde el dinero Tuviera el peso a favor Tu nunca conociste La conciencia El remordimiento La vergüenza Fuiste el retador De tantas autoestimas Al apagarle su esplendor Fuiste el frio De ese calor El perturbo De un corazón Apuñalado Que mataste desde el interior A pesar de ser el redentor De tu propia vocación Descabizaste en tu pasión Y la limitaste a poco Pero tampoco Que hoy tampoco Serás ganador Critícate detrás de un espejo Es mejor Que encuentres tus propios defectos Hasta el peor Ellos querrán decirte lo malo Pero nunca lo mejor Porque si el mundo sufre Tendrás que compartir su dolor Critícate detrás de un espejo Es mejor Que encuentres tus propios defectos Hasta el peor Ellos querrán decirte lo malo Pero nunca lo mejor Porque si el mundo sufre Tendrás que compartir su dolor Critícate detrás de un espejo Es mejor Que encuentres tus propios defectos Hasta el peor Ellos querrán decirte lo malo Pero nunca lo mejor Porque si el mundo sufre Tendrás que compartir su dolor Escribir es la mejor medicina Y me decían Que por ser MC Debes ser tu drogadía Con día Otro de tus problemas Es vivir en el pasado Crees que en él Todos están encerrados Pero es mentira Desconfías Hasta el punto De clavar de tus propias espinas Crees que todo el mundo Contigo se identifica Que son iguales Aquí Basura aunque la esconda Tus celos no son desconfianza Es miedo Ya reacciona Ponle bombas a tus demonios Y sé mejor persona Pero nunca huyas del pasado Porque es dejarlo Hambriendo Y cuanto tiempo entre te coma Criticarte detrás de un espejo Es mejor ¿Puedo ser el otro mundo? ¡Puedo ser el otro mundo! Día que le cuido ¿Por qué esta noche? ¿Será que las paredes ya no te oyen y el silencio susurra tu nombre Cuando me aburras de beber y el dolor me queme y me doble Extrañaré el placer de recorrer tu abdomen Serás una persona más que desconozca el extraño que te hace Y el amor trachena en el cuarto de rosas Ahora tú con otro y yo con otra El mar no le importó azotarnos contra las rocas El tiempo nos oxidó y pidió perdón por la demora Si se apasiona tu cuerpo, mándame una postal y besos Que llevaré a mi alma al infierno si mi intuición se equivoque Es por tu maldito existir que mi cuerpo se deteriora Es cero fundido con oro, corazón el amor es dinero Tantas esperanzas rotas donde el idiota creyó ser el rey de un reino obsoleto Que lo traiciona, hablas de la factura que pagaste Si no funciona No sé lo que en mi pecho soporto cuando me dejaste Corriste tan rápido que no pude alcanzarte Y vaciando ahora que descanses ¿Por qué no me importa? Ni el kilometraje que recorriste después de recoger tus cosas Ya que canción le lloro ahora Si todas están hechas a mi medida Somos la toma falsa de una triste filmografía De drama, aventura, comedia y pornografía Descargaste la energía de mis caricias Las hiciste tan frías ¿Por qué no me importa? Tu piel era como recorrer la Antártida ¿Quién haría que olvidarte? Era como bajarte la luna Cuarto menguante ante tus pupilas Ahora la lluvia me recuerda a las horas frías De tantas miradas vacías sin sentido Tiempo perdido que se escapo como el humo del cigarro Se mueren a lo lejos en silencio mis latidos ¿Será que las paredes ya no te oyen? Y el silencio susurra tu nombre Cuando me aburra de beber y el dolor me quemó Me doble extrañar el placer de recorrer tu abdomen Si siento que el oxígeno es veneno dentro de mi pecho Somos mamíferos primitivos muriendo por ilusiones sin promesas que han quedado en el oído Y hasta ahí, ¿por qué morir por alguien que no se atrevería a respirar por ti? Si te fuiste fue porque quisiste Ya no quedo en mí La frustración es tuya porque aunque me borres de tu mente Soy un recuerdo que se vuelve a escribir Cometí mil errores que se fueron corrigiendo Tú cometiste los mismos pero los míos Ya no volvías Es cierto lo diste todo pero con otro No te sorprendas de las pocas cartas que destrozó Junto con las fotos de nosotros que peguen el mural Pero son dos lo de ahora, ahora bloquea, borre la historia Y olvídate de mí en una red social Pero recuérdame por siempre si sales al mundo real Es tan irreal la fantasía que vivimos Si no lo asimilo, si miro hacia atrás Recuerdo lo que habíamos prometido Y lo que habíamos perdido en un camino Que no se puede regresar ¿Por qué acordarme de tus faltas de respeto? Si la presión del tiempo en mis más odiados recuerdos te mantendrá Porque los secretos que me contaste son tan secretos Y aunque esté sufriendo soy un caballero que no los contará Oí tu voz al despertar y la volví a escuchar al leer la carta que me escribiste Deduje que el amor no existe Ya rugué las palabras que mentiste Y fueron todas Yo no sé por qué el tiempo está hablándome de ti ¿Será que en las paredes ya no te oye? Y el silencio susurra tu nombre Cuando me aburra de beber y el dolor me quemó y me doble Extrañar el placer de recorrer tu abdomen ¿Será que en las paredes ya no te oye? Y el silencio susurra tu nombre Cuando me aburra de beber y el dolor me quemó y me doble Extrañar el placer de recorrer tu abdomen Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! No hay que pensar, no me sale ser madera de capitán Pero soy su timón, la cantidad de tensión de mis neuronas Es el peso que tendrás que evitar para que tu barco no sonda por la mitad No me preocupa su competencia, porque me dejó de interesar No se fijaron más por su apariencia, menos por la experiencia Negativo por positivo es negativo, por eso todo su sonido es igual No explica lo que hacen con la música, debe ser por su audiencia estupida Tu día de educación, pero es cruda la relación con tu cerebro sin prologo Así que prolongo la decisión, yo tiendo al infinito cuando su límite cero Rezaré un padre nuestro durante su crucifixión Nunca mencioné a tu religión o mi adiestro Porque no es pecado matar en nombre de Dios Cada mentor tiene un método de enseñanza, guarda tu oro Y planta antes de la segunda devaluación Porque entrenaré mis frases en mil fases lunares Y después de sacrificarlas harán la reencarnación La duración de todos sus actos no es cuantificable Dejen de evolucionar con la limitante geográfica Y gatean de la plaza de la catedral Será como recibir un daño parcial con apertura dorsal De punta de oxidiana la siguiente semana Quizás estés en este mismo lugar Pero la velocidad de tu espacio no es igual a la del sistema solar Primera regla de la relatividad Colma de actividad como la física nuclear Que provocó en todo el contorno del pedestal Perdón por pensar por todos ustedes Pero tienen la mentalidad igual No es cuestión de plurales en todos sus genes Conformarse con su educación rural Cuando el águila real se acerca al manantial Huyen los peces Pero a veces siento que cuando obro las garras Saltan por su propia voluntad Usted no se meta con los ríos del ártico El camino que toma es errático Haciendo rap romántico Respeta la condición Que su conclusión es una opinión Que no le da ni la luz en nueve látigos Me cambiaría de carrera Pero soy el mejor del ámbito Puto comediante Tú no haces letras Haces monólogos De esta no Pero etc, etc Réptame que traje 40 universidades En flow Hoy tome mi mejor perfume Ni fume para estar cerca de sus manos Tome mi gorra plana blanca Ya está en banca con otros brazos Yo el héroe, el villano Ni la llamo mejor Me regreso al tempo Se va riendo el polvo La vida está suspendida en mundo sonoro Resurrecciones propuestas puestas en pagina Somos máquinas sin pila Guardando energía Montando toros con coros Que a muchos gustaría Soy el rey de las cantinas Solo espero una cerveza fría La inspiración se toma No se esperes cliente del amor Pero camina El camión se regresa Y me encuentro con antiguos amores De carretera No hay peligro Acuesta que no se acueste Con mis metas Me comentan que hay cometas Que se estrellan contra cometas El sudor ya no es mí Se ha vuelto parte del micro Díganle a mi vecino Que el sonido es mío Hasta que muera El tabaco Sigue abriéndome ventanas Les llevo ventaja Con silencio Consecho aplausos Porque no bajo guardia De embriagate De hipocresía Nadie despreza Y al marpea No sientas que el mundo es tuyo Porque te maquillas Aquí ya las millas recorridas Son mis huellas que pise En el barrio Varios hablan sin conocer mi pasado Que soy facho Pero a los 5 años Caminaba descalzo Nunca olvido de donde procedo Mi padre recogiendo Centavos para el regreso Soy pasajero Padre no me abortes Espérame con brazos abiertos Hoy que el tiempo me cambio Tus labios por sufrimiento Solo tengo una madre Y el miedo es un juguete lego Que luego debo desarmarme ¿No? Mi padre tus consejos Me sirven de quien la valeta De los viajes que tengo Sigo caminando Pa' ocupar tu puesto Ya que tu sol se haya puesto Ocupando el trono Que tenías Pero si los defectos Que te caracterizan La otra catástrofe Se calientan Con los pasos De mis idealistas No me interrumpes Solo irrumpes En mi calma Que alba más hermoso Está puesto Sobre tus ojos Mi dama Deja el drama Por vivir el doble De lo que respirabas Las líneas Tienden a cortarse Cuando se encuentra Muy larga Nadie embarga Lo que salga De mi mente Aunque le cuesta Estar no es huésped Soy especie En peligro De extinción Un libro Sobre el sexo Porque la sed Que muchos tienen Es quitarme Del camino Pero vivo De su frustración Aquí no hay hipo Como ámbito Sino religión Como hábito Altos gráficos Con gráfico Camino En mi dirección No importa el tráfico Comparto tiempo perdido Desde que decidí Detener mi reloj No me esperes Despierta nena Porque no quiero Ninguna relación Preferí llenarme el alma Que vaciarme En exámenes Soy Dios Entre algunos ángeles Cáncer Le doy a mis ojos Por tanto insomnio Fabrico dinomios Ni Dios me dio Cuando le dije adiós A esos idiotas Sobre el podio Claro que puedo oír Masaje Se fuma Con colegas Nunca asiste a discotecas Mis discos Son bibliotecas Pocos usuarios Que comprendan Deje de ser programador Pa' programarme Nuevas metas Hoy no me duele amarte Porque el orgullo y el odio Tomaron el puesto Que supuestamente llegó a dañar Tus momentos Se hicieron violentos Cada que observaba Donde observas Interpretan mi indiferencia Como referencia De mis ganas De asfixiarte No eres más mi amante Solo otra supuesta Contrincante Ni mi ángel No me guardes Que extinguí tu luz En Marte Te quemaré Aunque siente el fresco De tu cabello En mis dedos No sé Si apagaré Hasta los sonidos Pero puede ser El cauce Donde pase el fuego líquido Que sea falso El aire Siento que respiro Ironía Ni amigos Que te hostigo El hecho de no haberme querido No tengo voluntad Para mirarte despierto Me haré dormido Si camino Junto al tipo Mientras busco un prototipo Con tus gestos De atractivo Somos polvo Que regresa al suelo Desconociéndose Por algún motivo A veces río De la ingenuidad De ciertos seres vivos En el viento Quebradizo Mis únicas muestras De reacción cardíaca Son los eros Que percibo Tu amor corrosivo Me dedica a desgastarlo O a tu nombre No anotarlo Cualquier párrafo Que ven blanco Me aparto Con permiso Me han contado Que ya eres ajena Salgo a la calle Y actúo como si me vieras No creo en lo que aparentas Con tu cara morena Hoy eres la más fría Aquí a tenis cuarenta Sustituta de la cafeína En mi alacena Duele el amor Que se apresura A sumar la mentira Hoy me tiras Contra la regadera La ausencia De media atmósfera Como un mes ya que te esperé Y nunca cruzaste la puerta Perdimos comunicación Con mayor comunicación Que hago con el rencur Y tu seductor corazón De mi pecho de hospedaje Desbordo el sodio De mis ojos Y trasgrabo este cortometraje Me traje el traje De estúpido que portaba No me hables del destino En ti quedó el camino A ti no te eludas Salúdame a tu figura Que curvea por la calle Con ese de poco alcance Con moderación Tu acción es justificable Y que manera tan desagradable De pasar con él Estando yo delante De hacer rabiar La hipocresía Sería y creciase Al ver tus manos frías Me ponía a pensar Que tu infidelidad Fue inminente Entender que no me pertenecías Entre los labios del mujer Te juro que te desconocía El corazón se me descocia Y me tomé este whisky de Escocia Por si acaso No eres más mi confidencial Canta, canta autor Tómale sabor al dolor Que ya nos veremos las caras En alguna otra ocasión En lo que a mi respecta Puedes aventarte Sin paracaídas del avión Abrir y cerrar tu sesión Con las veces que imaginé Hacerte el amor Claro que no te diste cuenta de mi Pero no se trata de eso Sino de que sentías En cada beso Que haya puesto entre tu cuello Y voy a dedicarte Las canciones más dolidas Querida Abrazaré tu sombra Por la fuerza Le recortaré a mi cuerpo El dolor de esta bebida Que por naturaleza El cerebro safea Que sabe esta despedida Si la incertidumbre Fue otra de tus costumbres No dejarme ver Lo que tu rostro Escondía cada lunes Si tanto fue perderte En lo que desconocía Citando preguntas Que llegué a preguntarme Las mismas Viéndote mientras dormías Ambos sabíamos Lo que sentías Son recuerdos De lo que hace 15 minutos decías Le escupiría Tu caligrafia fantasma Que plasma las mismas basuras No me importa lo que hagas No me importa lo que hagas No me importa Ya no me importa Eres la superficialidad De un corazón Que se descuida Freestyle Dura un tiempo La imaginación Queda dormida Dejaré Explorarme el interior Para encontrar el error Que por seguro Hace pensar Fui yo Dejaré La duda En tu espalda sellada Y el despecho Te haré el amor En la cocina O el sillón En el silencio Pero escuchando mi voz Y mi cantina Hacer otra canción Solo el viento sabe Cuántas cartas he quemado Viernes por la noche Estoy en casa de un amigo contigo Y con dos chicos más Nos han ofrecido varias veces Que nos vayamos a una habitación Yo estoy deseando ir Pero me muero de vergüenza Al final Te levantas Y te vas al cuarto Veo que te sientas en la cama Y un escalofrío recorre mi cuerpo No puedo demorarme más Y me voy contigo Y no me digas que tal ser este mi voz Hoy necesito que seas fuego y pasión Eres infidelidad pura como el sol Se acercan fue la madrugada de las dos El cielo es difícil cuando tus alas son De Dios prezame tu vuelo para ir hasta Plutón No necesito más que estar en tu sudor Las que alientan cliente de la más frustración Suque bardos en tus ojos Yo te exhalo por sorpresa Presa empieza por ser mía Tan vacía que caminas por las pisas Sueltas frías Recogiendo migas no me sigas Soy la perdición con reglas Sin una condición Y desde que me metí al interior Y decidí arrancarme el corazón Mordí al pecado Aquel pecado se hizo carne encarcelada Sobre la habitación Te llamé después de subir Pero volví a conversar con mi ángel Quería dejar de respetarte Saltando métricas en mis pases Terminamos embriagados Hablando como abogados Sobre tu cuerpo de cárcel Volví a llamarte por mensaje Y contestaste que el interés se notaba No bajé las estrellas reales Eran copias Podrás decirle que un beso no vale nada Pero me esperas Desespera es la que me importa Y no me digas que placer esté en mi voz Hoy necesito que seas fuego y pasión Eres infidelidad pura como el sol Se acercan fue la madrugada de las dos El cielo es difícil cuando tus alas son De Dios préstame tu pelo para ir hasta Plutón No necesito más que estar en tu sudor Las calienta el cliente de la más fria estación Ya que estoy tan cerca de tu maquillaje Acúsame de un traje Traje más de esa bebida Que hace que mis manos jueguen espionaje Descubriendo tu paisaje Por tu cuello hasta posicionarme Donde el arte y el alcohol Juegan buena parte en el balcón Sácame a la pista Que mi mirada desvista tus labios Areblando blanco al corazón negro de titán Y seducción besa tu cuello Cuántos han pecado saboreando tu locura No estoy interesado en oír ninguna de tus ataduras Ni tu falta de consuelo que antepone una ruptura No creo en superstición Solo en la suposición Supongo que robe tu voz para escribir una oración No hay ocasión para la sensación Vacío mi alma con cada caricia hipócrita sobre el colchón Nunca confies en el amor que te promete un cantautor Y no me digas que placer esté en mi voz Hoy necesito que seas fuego y pasión Eres infidelidad pura como el sol Se acerca a la madrugada de las dos El cielo es difícil cuando tus alas son De Dios préstame tu vuelo para ir hasta Plutón No necesito más que estar en tu sudor Las calientas el cliente de la más frustración ¿Qué boca tienes? Le digo con una sonrisa en los labios Tu lengua sigue dando guerra Y yo me río por más de ti Vencida y con una fina capa de sudor Perlando mi cuerpo Me relajo y pierdo los ojos Y no me digas que placer esté en mi voz Hoy necesito que seas fuego y pasión Eres infidelidad pura como el sol Se acerca a la madrugada de las dos El cielo es difícil cuando tus alas son De Dios préstame tu vuelo para ir hasta Plutón No necesito más que estar en tu sudor Las calientas el cliente de la más frustración Quítame los átomos de la defensa Que ya choque no es boquero que yo Porque quieres relevarme con tu rango Tus rasgos son fiascos Contigo ya terminé Eres un simple plazo entre los cuadros De tal luz la Utrecht Sin ser el mejor He jodido a cualquier contrincante Con sudor el mismo que secretas Cuando jugueteas con tu pornografía Ortografía como pago material La única revolución con la que compito Es la industria Donde fabrico explosivos Los que en oídos son a pan Sigo discutiendo conmigo a temperatura glacial Y al falleado no puede cambiar el resultado Son licenciados con postgrado tratando de rimar Esto es como la religión contra la teoría universal A Dios no le importa tu intelecto para rezar A pesar de saber que la traición rota por aquí Maquillo mi personalidad Eso hace que aprende en mí como si me conocieran a profundidad No importa el color No puedes confiar en tu propio alfil Alfil he dejado en claro que el freestyle solo es mi amante Son navajas que hacen bajas que hasta atrás pasan diamantes El problema es que tu amante haga relación con tu esposa Y creas que la misma cosa es igual de importante Puedo crear arte usando tus palabras comunes Y radica la diferencia Que hago cualquier flow voluble Soluble es un nube Supe bien de controversia Cuando me trepen ellas no queden idiotizado en las estrellas Tornados de cinco arrasando ciudades enteras Teras de capacidad Que albergan la debilidad de cualquiera Que no se contenga Tengan en cuenta que su cuenta es regresiva La mía agresiva y no regresa Que comentan te diré quien aparenta ser Cuando acabes la escena puedes llamarme al semel Y te diré que la escena no será como debería de ser Aquí estoy moviendo las piezas del nuevo amanecer El límite no es el cielo La atmósfera no me llena al parecerme en tu mente Mencióname como ver o en tus oraciones Como tu ver culos bajo tierra donde pasan mis vagones Mi energía la conduce el colisionador de atrones No justifico tus intenciones Porque logro ver tus malditas condiciones Mi postura de jueces Kamasutra en distintas posiciones Siempre supe ir en distintas direcciones Hago que coleccionen el sudor que dejo entre los micros Tengo los bastidores llenos Querer contraatacarme es como Don Quijote con los molinos de viento Locuras perspicaztenas carnal que no le entiendo El incendio forestal está tocando a tu hormiguero ¿Qué tal está tu espina dorsal que sientes que hormigueo? Viviendo como Hitler lleno de secretos Te explico los axiomas pa' domesticar el micro Escaparías por la tangente, soy pedazo viviente de cripto De este quinto semestre me decidí hacer el futuro La desidia no me afecta, te infecta en tu disco duro Juro por la vida que seré trochano y mil escudos Tomando el reino que quisieron quitarme y nadie pudo Hay cupo, tupo, tupo, soña de lengua en cúmulos Porque mis barras paralelas me hacen número absoluto Yecto esteroides en los músculos del cerebro El récord más recompensado ensayando en la capida de Dazgeo Geometría, trivialidad, palestina Destrozando cualquier párrafo, combates a vitrina Reciban lo que les pertenece Que mis genes generan energía que no puede contenerse Me enseñó devolución a todos los simios Y mi orientación se pega al triunfo con barras de neodimio La adicción a lo inmortal me hizo perseguir el principio La corrosión no me tocó menos a mi lengua de aluminio Hasta dormido conocí la fase REM bajo mi dominio Solo puse exquisites en los versos más estrictos Mi ingenio va de forma prosódica Actuar me pone en la punta de la torre cónica Valen bases sólidas en la propiedad intelectual Mis propiedades son ocultar los elementos de la tabla periódica Si diagnosticas la arquitectura en mi conocimiento Son frases con distintas clases de entendimiento La libreta muerte y las que llegan sirven de mausoleo Cada palabra tornada es un latrillo al monumento Entenderán que mi resurrección es el comienzo de la evolución Metí mis pies en el infierno para sentir el dolor Me siento capaz de guiarme por el trayecto cronológico de mi propio reloj Esos estúpidos dicen que perdí en la elichere Yo no fui para ganar, fui para sobrepasar mi límite Prohibiré que mencione mi nombre en todo Chiapas Y perdonen mi pecado por dejarlos en el mapa Ruedas de la envidia necesitan de mi rampa Pero hay tanto idiota deseando volar con mis alas Un día más que salgo con la gorra puesta y tantos gallos Queriendo tener cristal inteligencia Está seca tanta competencia muerta por falta de evolución No siento de evolución Que si te acercas te quema la jeta el sol Que si la revolución, que si el planeta en extinción Hagan algo inútil, que si salgan de su habitación Sigo caminando con rimas Atrás me he dejado la vida Este mundo necesita un cambio de pensamiento y policía Sean bienvenidos gallos a la sala de calor Su futuro es en la nada dentro de un contenedor No es que se sienta más grande este que su servidor Pero si sé identificar que nació pa' ser perdedor No me doma, tengo rap en cada cromosoma Es mi idioma, con el tiempo el MC perfecciona En la lona, mi sonido solo se detona Dices no con mano arriba y la cabeza te tracciona Alguno quiso tirarme las esperanzas Se pa' que mi freestyle y mis canciones son cosas muy separadas Mi forma humana está reposada Como el vino más añejo ajeno a una vida domesticada Pero nunca la escuchan ni la sienten Porque su mente no mueve la pluma Y se busca su hijo insuficiente Lo que es suficiente Es que sigas a un inútil reconocido mundialmente Ya no mientas mitómano, que soy ese pirómano Que corre en el hipódromo golpeando los micrófonos Mato su rap de halógeno Son niñas con estrógeno Un fenómeno simpático, tan crítico y exótico Y si ya me criticaste, me tenías con el pendiente Su cultura se refleja en su actitud y su presente Y si siente que su queja no ha sido suficiente Deja de joder mi home y vuelve al rato si lo sientes Si lo sientes, me puse, mis arias Somos falsos Eres más falso que el que dice hacer rap Pero no ha tenido una buena frase entre sus dientes Esperando a salir cuando el nerviosismo se hace atrena Cremanina fluyente, tequila ardiente Entre la gente le cuesta respirar ¿No te despidas? Aún no he comenzado a trabajar ¿Sólo lo haría? Bajo mis normas de originalidad La inundación se destruye, solo se cree Y se transforma por las décadas Hasta darle forma con puntos de autoridad Ahora resulta que los ponen son chistes sin sutileza Eres presa de esa mesa Que sabe hacer malas viejas Puso tanto la verdad, así que siguen tus mentiras Y las atlas me ha cargado el mundo Ahora mi sonido es mío Pasó tan lento, lo acabé como un mordisco 2003 el año donde nace el obelisco Solo escucho en drag, luego me pides el disco Yo me robo el platillo entero, no solo pellizzo Podrás caminar sobre el nivel del mar más semileo Así ni así te convertirías en el nuevo mesías de esta tierra Madera, te líder, reside en el árbol que cortas Has cortado, no he equivocado, hermano, ya no me interesa Pero el papel protagónico, solo el fotográfico Que me inspira a hacerte el amor Como un actor pornográfico Proceso gramático, los mataré de panejo Con micro inalámbrico, una portita Si son tránsito Si son tránsito Es el aris en la casa Es el buzzer Ahora que sepas, homies Sabes, haría Bam, 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 bam Yeah 2013 El Callejo de Estudios, man Ja, ja, ja ¿Tú qué pensabas, homie? Yeah Esto no es típico ni básico Despierto la sensación de varios críticos Si brito sin líquido Ni King Kong quiso enfrentarse con el verso empírico Que le dicto, verídico Usted siente el frío del frigorífico Que le practico a sus versos muertos en modo necrofílico Tenco mil hechos históricos para su bola de parásitos Que hablan de más y no llenan los requisitos En la carrera por el primer puesto Van quedando asmáticos Que hablan tanto de manejar y no controlan ni el automático Y sin principio tan básico Dominar el ambiente lingüístico No son prácticos lentos Mi pensamiento es rápido Como estrellas fugaces en milésimas de segundo Se trata de atrapar el rap en el estado más puro Viviendo del presente y ser consciente del futuro El putazo que te da la vida si te despiertes el más duro Es justo que gane el que pierdas Si te gobiernan puros corruptos ¿Qué es lo que busco? No lo busco Solamente llega Lamentándome letras como un lobo Hullándole a la luna nueva Sin rap Es como vivir fuera de la atmósfera A veces me pregunto Si es sangre o tinta Lo que llevo en las venas Para derretir cera sobre las velas Háblame de la calle verdadera Y no de la manera en que lo haces Que desagradable es ver rapear a gente cualquiera Cargando mochila Transporte a D.O. con dos maletas Se creen atletas de libretas Pero es como pera gordas Presumir de tetas Que se suelten los pájaros negros Un verso más Y poniendo miles patapajaros en el maizal Aunque tanta paja tengan dentro No asustarán Pues la poca cosecha que sembraron Se pudrirán Que se suelten los pájaros negros Un verso más Y poniendo miles patapajaros en el maizal Aunque tanta paja tengan dentro No asustarán Pues la poca cosecha que sembraron Se pudrirán Y me pueden sentir como el humo del escón Entreno y hago fluir Eso le debo mi flow Y no lo veo como mi responsabilidad bro Es un instinto de tacto al impacto de este cañón Lo que me hace feliz por una simple razón Porque me gusta la respuesta más no la cuestión Y por tu tracto resuena concentra esta visión Y ya no existen cadenas que encaulen este cabrón Hoy desde lejos los vemos callados con el vocero Un par de puños de hierro Muerte mis señuelos Somos las torres gigantes que custodiaba Cerbero El filo de dos espadas provenientes del acero Este infierno me forma mi funda Y boca abraza suturan putas heridas Suspiran por este mazla Un melodrama es tu vida Problemas solo en tu casa Ni me busca tu chica Sus tripas eran mi casta Por eso Una cosa que no entiendo Son algo lentos Y con el viento sé Lo fácil que romperlos de carroñero Son los lamentos que Me traqué con el tiempo pero todos se rieron de Lo que parecía un juego y luego echaron a correr Que se suelten los pájaros negros un verso más Y poniendo mil espantapajaros en el maizal Aunque tanta paja tengan dentro No asustarán Pues la poca cosecha que sembraron se pudrirán Que se suelten los pájaros negros un verso más Y poniendo mil espantapajaros en el maizal Aunque tanta paja tengan dentro No asustarán Pues la poca cosecha que sembraron se pudrirán Me te ha puesto el eslabón perdido Atrás del casino La lanza del destino Entre las manos de un ateo Apostando Barras de Tetris Que triste de ti Que teniendo un cerebro Sigas escribiendo así Por tanto interés Nunca me sentí tan Romeo Quieren verme seco Entre los valles del infierno Y lleno bien todos El deseo de cantidad Aquí el lujo no es moneda Es la falta de vulgaridad Tengo más Torturas que la puta inquisición Pero no por tu cerebro Que no tiene educación El que no sabe copio Y toque examen de español Dibuja bien tus ejes Y les mi teletransportación Voy pa' otro evento Vestido de la cosa La costa La constancia de mi flow Es doblarlos como el concordia Con cordialidad Voy con velocidad Mi piel sirvió Para cubrir el cadáver De los que me aplicaron traición Que se suelten los pájaros negros Un verso más Y poniendo mil espantapajaros en el maizal Aunque tanta paja tengan dentro Tú asustarán Pues la poca cosecha que sembraron Se pudrirán Tantos reclamos aparte o miso Fat Ja 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 men Edil es Buzzer Es Buzzer y Dan en el micro Llegaron unas plagas Detrás del espejo Puedes mirar cosas que no te agradan Detrás del espejo Men Dan y vos Sergen Ja ja Ya no es como antes Contarte cada experiencia Solo escribo por ser el mejor Pero eso no cuenta Describe a sus fantasias Rimas en cualquier libreta Que no le importaba el orden Porque el desorden Hace de ser La verdadera faceta de un poeta No sé si son los horarios O el estrés que la cabeza me aprieta Exijo demasiado Que lo que escribo me parece mierda Y solo cuando las emociones Me deshacen el cuerpo Salen ideas buenas Antes me inspiraba Solo porque el teléfono suena Ahora ni porque la vida La tengo llena de metas y hazañas La pluma ya no es la pilla Más de uso a las 3 de la mañana Puede que tenga que vivir Salir y contarte Más que solo palabras No tengo nada que contar Es un bloqueo Creo pero Se me muere el deseo de escribir Echarás a perder Solo así El avance que ganaste Todo lo invertido Si es mi pasión Porque siento que no es lo mío Tantos aplausos Acaso se me han subido Que no tengo Sea de lograr mis objetivos Sé que no estoy aquí Para hacerlos felices Estoy porque así Entré tanto infantil Y los miedos no son miedos Y tus besos no lo fueron Me engañaron tantas veces Que creché el rencor en el medio Sé que no estoy aquí Para hacerlos felices Estoy porque así Entré tanto infantil Y los miedos no son miedos Y tus besos no lo fueron Me engañaron tantas veces Que crece el rencor en el pecho Han dicho que soy el mejor Creo que lo he creído Sé que me falta bastante el camino Y esos halagos son por compromiso Tendré que recordar Al seguir la satisfacción De grabar cosas que vives Grabando Es una canción bien hecha Tu manera Subir la descarga Y esperar el golpe de fama con ella Quizás se me olvidó Que estoy aquí por desahogarme Y no hacer letras Que les guste a la muchedumbre Quizás ahora te contaré Hasta la posición en que la tuve Quiero descargar mi furia Todo mi estrés En tu nunca han sido contadas Las horas de placer Se te derrotan Así que dice Cuando caiga Que no haya sentido a la vida Porque cuando despiertes Seré más fuerte Que esos hijos de puta No dejaré que me aplaste el miedo Pero aquí termino Luchar por conseguir el cielo Siempre he sido tan pequeño Siempre aplastaba mi sueño De querer ser lo que quiero Aunque el tiempo me detenga Cumpliré todas mis metas Sudaré en la camiseta Hasta quebrarle el esqueleto Por completo al cuerpo de mi libreta Yeah Sé que no estoy aquí Para hacerlos felices Estoy porque así Entré tanto infante Y los miedos no son miedos Y tus besos no lo fueron Me engañaron tantas veces Que crece el rencor en el mundo Sé que no estoy aquí Para hacerlos felices Estoy porque así Entré tanto infante Y los miedos no son miedos Y tus besos no lo fueron Me engañaron tantas veces Que crece el rencor en el pecho Tanto dolor en el pecho Tengo que remediarlo Dame un papel y una pluma Y te describiré una punta Con tacones altos De amores tantos que se fueron Un yeron de un compromiso serio Y tan serio no resulta Cuántas horas al lado De un bucan surgando Entre excusas estúpidas ¿Qué hago conformándome? Si puedo tocar la luna Estoy apuntando a ella He dejado la botella Pero sin gota en el mundo Estoy aquí Para hacerlos felices Estoy porque así Entré tanto infantil Y los miedos no son miedos Y tus besos no lo fueron Me engañaron tantas veces Que crece el rencor en el pecho ¿Qué hago conformándome? Que crece el rencor en laeffla Ya está aquí Minhta